Venezuela es fútbol el equipo de los tácticos de todo el funcionamiento de la esquina eso por un lado, por otro y estos parábamos logren el grupo jugador sudamericano por eso se preguntaron quizás algo más que el producto de la temporada, pero quieren una competición internacional y eso no es poca cosa saber como valoran ustedes ya la temporada en global, no ha cerrado pero en cuanto a consecución de objetivo ya hoy se concretó como valoren cuerpos técnicos, jugadores la temporada 2013 Bien, buenas noches a ver, en la idea en la propuesta de nosotros, pero obviamente me gustó porque creo que llevamos el peso del partido fuimos fiel a nuestra idea de juego, a nuestro modelo de juego quizás nos faltó en el último cuarto de cancha ese uno contra uno, ese para romper un bloque bajo, defensivo que por ahí planteó por momentos por bastante pasada del partido que se ve para después salir a la contra pues nosotros quizás nos faltó asociarnos más y mejor con jugada más rápida, con ganar duelos en lugares de la cancha donde queríamos ganarlo y bueno a partir de ahí en general pocas situaciones de gol pues eso eso nos nos condiciona un poco y es lo que tenemos que tratar de trabajar para mejorar a veces necesitas en ese tipo de situaciones las individualidades que marcan una diferencia, hoy quizás no no lo pudimos obtener, pero bueno, después el equipo también mucho en el equilibrio creo que a pesar de alguna pelota que perdíamos en campo rival en las transiciones rápidas de UCB, nunca estuvimos mal mal parado y minimizamos quizás creo que a una ocasión de gol del primer tiempo de ellos por el sector izquierdo así que bueno, me gustó esa parte quizás lo que no me gustó pues obviamente es no tener mayor volumen de juego ofensivo y generar más situaciones de gol, sobre todo a Helvin y a Eder que quizás si lo alimentamos de más pelotas en el área por si solo pueden definir un partido y después el análisis del torneo, bueno ya después en frío lo analizaremos, el equipo pasó por muchas situaciones durante el año lo valoramos obviamente tenemos la sensación de que nos quedamos cortos en un momento determinado de la temporada, más también como se venía jugando y como venía planteando los partidos, el equipo y lo que eran capaces de hacer los jugadores, pero igual bueno, estoy sumamente orgulloso del grupo que me tocó liderar hasta ahorita es otra competencia internacional para nosotros como cuerpo técnico, eso también lo valoramos y lo merece y tiene obviamente un esfuerzo importante de todo, pero creo que lo importante y resaltar es el grupo como se hizo fuerte de puertas para adentro toleró muchas situaciones que quizás le tocó vivir se sobrepuso a ellas y al final logran este torneo que para ellos al final el fútbol nacional es prestigio y dinero y el estar en este prestigio de estar en un torneo internacional pues a ellos les abre la puerta de mejorar muchas cosas para sus familias también y eso a nosotros también nos deja contentos y bueno, buenas tardes bueno, nosotros los jugadores no estamos conformes por toda la temporada que hemos hecho sobrevivir buscar situaciones donde no donde no podíamos con unos resultados negativos que no conseguimos en casa creo que por ahí pasó factura estar en casa empatar demasiado factura para perder arriba pero bueno, creo que a pesar que no conseguimos un objetivo que queríamos que era el principal conseguimos una copa internacional que para el club, que para nosotros es muy importante con una capacidad de jugadores que es muy importante que que vinieron este año a esta institución creo que prácticamente el equipo casi todo nuevo creo que como 5 o 6 jugadores que nada más se quedaron en el club pero bueno, se rescata todo lo positivo lo negativo lo mejoras cada año cada oportunidad que le da el torneo y bueno, nosotros quedamos intranquilos por todo lo que pasó en el torneo pero bueno, nosotros cerramos una una mejor forma de local ese partido bien visto que eso es muy importante para nosotros sabiendo que enfrentamos un equipo que prácticamente ya estaba salvado del descenso y bueno, creo que prácticamente ellos se vinieron un poco a defender el partido se hizo pesado hubo situaciones que no se va rápido como de ellos como de nosotros y bueno, por ahí no estuvimos concretos en esa terminación del partido pero bueno, nosotros como grupo tenemos que seguir mejorando el año que viene va a ser otro año y otra oportunidad para nosotros tenemos torneo internacional y torneo local que para nosotros es muy importante y bueno, nosotros iremos mejorando esperar a los que se vayan a quedar los que vayan a seguir y bueno, es la decisión de ellos y bueno, nosotros seguimos avanzando la historia del club se sigue mejorando día a día año tras año que es lo importante hay chamos que están saliendo del país que eso está muy importante para nosotros chamos que que están mostrando su talento que que cada año se muestra y se va afuera el talento de Tutti que se fue afuera es muy importante para nosotros y bueno, la oportunidad de volver y que esté con nosotros bienvenido sea y la oportunidad creo que Castillo también trató este año que fue muy importante para nosotros que se muestre ayudarnos a marcar muchos goles y bueno, el rendimiento del grupo fue muy positivo y nosotros nos quedó una jornada donde tenemos que separar con el pie derecho a irnos a nuestras casas felices y tranquilos a pasar una vida con nosotros con ellos Bueno, pues la misma se va de 8 voy a preguntarle porque de todas maneras el resultado también deja tranquilo porque hoy no tenía un elemento sin problema en la defensa y aún así se le daba desde el principio de mes con el regreso de Lima también quería preguntarle también cómo ha gustado él porque tapó en la tanda de penaltis y lo dijo recientemente a pesar de que la completó y que también de alguna manera le permitió un equipo conseguir otro objetivo que de alguna u otra manera no es un objetivo específicamente importante pero se sigue siempre importante dentro de los competitivos que es uno de la copa de la marca y ahora quería conocer dentro del balance que se puede además hay que analizar después lo que para que hubo juegos donde por desilusiones no pudo intentar estaría una vez perdiendo muchos puntos sientes que eso también por ahí ese peso que realmente el equipo no puede ocupar con su ausencia o no con su ausencia pudo haber rezado también bueno nosotros empatamos mucho en casa partidos clave con equipos que estaban jugando a no descender nosotros lo respetamos como todos y por ahí creo que nos pasó factura estuve en cuatro partidos si no me equivoco y bueno por ahí poder ayudar a mi equipo creo que no es la solución sino la unión del grupo el sacrificio que siempre hace es muy importante y bueno por ahí nosotros lo luchamos hasta el final nosotros sabíamos que no iba a ser fácil los equipos que no iban a tocar porque ellos saben que jugaban algo importante y como nosotros también jugamos algo importante y bueno por ahí creo que eso fue lo que nos pasó partidos en casa y cuando llegamos de visitantes no teníamos esa esa ese pequeño ese pequeño algo de suerte para poder competir y traernos un resultado positivo y visitantes pero bueno nosotros conseguimos un gran objetivo que fue la competencia internacional que nos quedamos cortados en el torneo y ahora seguir mejorando y para el próximo año que será los jugadores que se queden y los jugadores que se vallen bueno nosotros estamos tranquilos por el objetivo que se consiguió no era el mayor objetivo que queríamos pero es algo que es muy importante para nosotros como para el club y para nuestra carrera que se cerró un año importante a pesar que tuvimos muchas lesiones a pesar que tuvimos mucha paz a mitad de año también y bueno nosotros trabajamos con una mentalidad ganadora que siempre competir y conseguir algo para el club y bueno la semana tratamos de trabajar para cubrir esas posiciones que quizás por la sanción de Ibarra que venía haciendo un buen trabajo tanto como de lateral como de central y la que más quizás nos afectó fue la de Anzola porque estuvo todo el año esperando una oportunidad cuando le tocó creo que cumplió hizo su trabajo y después lamentablemente pues una molestia física lo aparta pero sabíamos que el custodio solo de lateral también es absolutamente central fue su inicio en esa posición y después sí encontrar a tener la dicha y la fortuna de tener un jugador como la Madrid que puede utilizar en diferentes sectores que tiene ese juego de calle que poco se se ve ese esa competitividad que tiene en cada uno de los puestos que lo colocas se afirma como profesional cada vez más creo que va a ser una fiesta una pieza fundamental para nosotros el torneo que viene y bueno nos dieron esa solidez también encontrar a Da Silva que junto con Arlen nos dieron un poquito más de equilibrio para darle más libertad a Sayomo y tener una verticalidad un poquito más marcada con Guti por izquierda y Castillo y Rafa creo que esa solidez también nos permitió estar más equilibrado a la hora de cualquier pérdida y transición rápida que podía hacer UCB y lo de Lima bueno estar agradecido eternamente con Lima apuró su regreso forzó en un momento de la temporada donde muy pocos jugadores forzan porque se está terminando un torneo se termina un contrato se termina muchas cosas y hay cosas en juego en lo individual y en lo profesional y él puso por encima de todo eso puso al colectivo quiso estar y bueno la verdad que el grupo le está muy agradecido ahora que que descanse que se recupere bien y que esté listo para cuando empecemos otra vez la pretemporada lo importante es el trabajo colectivo el el que podamos contar con cualquiera y que cualquiera pueda hacer el trabajo eso nos nos da tranquilidad a la mitad de año como y serles se fueron hasta 10 jugadores 11 jugadores y llegaron 3 nada más y el equipo no dejó de competir sino que tuvo bueno en la regularidad que venía de funcionamiento tuvimos un bancho que menos queríamos en la temporada pero bueno también un grupo joven que hay que corregir que hay que crecer en estas situaciones y a partir de ahí este grupo va a trabajar más y mejor para no quedarnos cortos el próximo torneo bueno bueno saludos Juan para recorrer desde el sasso compartiendo desde muy pocas ocasiones lo decíamos en traducción nos pareció lo más justo desde la realidad tu número de que fue logró cambiar esa dinámica saber cuál es tu valencia cómo valoras lo que fueron estos 90 minutos de futuro y además ya que valencia puede cumplir toda la temporada es algo que aseguramos matemáticamente la permanencia que era el principal objetivo para este partido en el caso de Juan tu evaluación de cómo ser comportadores del sistema defensivo un nuevo arco de CER ya es séptimo para ti el equipo también ha mejorado de menos a más en todos los aspectos si uno ha ido a la defensa saber cómo valoras este nuevo arco de CER y el comportamiento de tus compañeros además particularmente el de Luis Berat que creo que es una buena noticia para el equipo de Venezuela cómo hubiera seguido recuperando y siendo ese líder de la defensa mira buenas tardes obviamente nosotros desde que llegamos teníamos el compromiso de salvar el equipo del descenso y para nosotros como cuerpo técnico lo principal era mejorar el orden defensivo el equipo había recibido exageradamente muchos goles en lo que iba de torneo y obviamente nosotros gracias a Dios el proceso del trabajo lo pudimos mejorar muchísimo bien dicho bueno lo acabas de decir siete arcos de cero para Juan y para el equipo y eso resalta el trabajo que nosotros veníamos haciendo hoy un partido bastante difícil sabíamos que el rival buscaba meterse en competición internacional nosotros estábamos claros sabíamos que nosotros buscábamos mantener la categoría ya matemáticamente que para mí era difícil de repente no asegurarlo para la fecha pasada porque bueno había una diferencia de goles muy amplia pero bueno lo veníamos a buscar obviamente ser ordenados en defensa lo habíamos hablado para nosotros en general nuestras contras que creemos que somos bastante fuertes en eso lastimosamente hoy no se da tuvimos pocas oportunidades tanto nosotros como ellos consideramos que fue un partido muy táctico para nosotros de verdad que salimos muy contentos porque bueno fuimos un equipo muy ordenado un equipo bien en la defensa tuvimos opciones dos o tres ahí una de Dani de Souza que la pudimos haber ganado pero bueno conseguimos un punto creo que era importante para nosotros estar tranquilos para la última fecha y poder replantear muchas cosas y crear un proyecto competitivo para que UCB el año que viene pueda darme que hablar Buenas tardes bueno primeramente lo que me pregunta sobre William de verdad que es bastante gratificante tenerlo nuevamente con nosotros una persona bueno primeramente super ordenada de verdad que lo necesitamos bastante y bueno ahí se ve como tal el orden táctico y más que todo en defensa como tú bien dices bueno siete arcos en cero ojalá esos siete arcos en cero y el partido lo hubiésemos ganado y estoy seguro que bueno no estuviésemos donde estamos a pesar de que a pesar de que cuando vemos matemáticamente en gols recibidos tenemos hasta menos que equipos que están arriba de nosotros y bueno y estamos donde no queremos estar entonces bueno yo creo que de cierta manera ya no abogamos como tal el prestigio de nosotros mismos y la continuidad o un nuevo futuro para nosotros la importancia de que ya hoy todo se termina también en cuanto a los amigos te quería preguntar si ya un manejador de posibilidades de seguir en la institución si hay un proyecto contigo si te has hablado ya eso ya todo alcanzado y para lo cual este año termina siendo la reivindicación también otra vez vuelve a terminar siendo titular y esa buena campaña que había tenido en los últimos años quizás también la termina teniendo en los últimos años como se ve pero este fue así gracias Bueno Carlos obviamente el proyecto está las ganas de nosotros como cuerpo técnico están claras están claras de querer continuar de tener un proyecto desde cero un proyecto que que por lo que sabemos y por lo que hemos hablado con los directivos pinta para buenas cosas UCB va a hacer las cosas bien consideramos que que de mediana manera que se cumpla lo que estamos escuchando y lo que nosotros estamos tratando de que se dé va a ser un proyecto importante obviamente obviamente la renovación va a venir después del partido metropolitano estamos esperando eso obviamente ya lo hemos hablado lo hemos manejado esperemos que se dé no solo depende de nosotros nosotros como cuerpo técnico estamos sumamente satisfechos sumamente claros de lo que queremos y es que queremos continuar y esperemos que bueno que se pueda dar todo de la mejor manera después del metropolitano renovar poder que los jugadores descansen y armar el proyecto nuevo y comenzar a trabajar desde ya porque al final hoy por hoy te pasa factura que que UCB anteriormente no haya podido hacer pretemporada ni haber hecho ningún tipo de trabajo antes y eso es lo que te pasa factura y nosotros esperemos que que eso es lo primero que tenemos que cambiar y comenzar a trabajar lo más pronto posible el proyecto está va a ser un buen proyecto esperemos que que nosotros lo estemos dentro referente a lo que me dice uno puede decirte que en lo personal podría decir que que no es un mal año porque como tú bien dices terminó jugando y 7 arcos en cero hablaría mucho pero creo que sería un poco egoísta porque de cierta manera como dije antes no estamos donde queremos estar entonces no es gratificante por lo menos en lo personal para mí no es gratificante porque bueno hubiese querido que esos arcos en cero nos pusieran más arriba de donde estamos hoy por hoy bueno el año pasado pude tener 14 arcos en cero pero clasificamos uno para el libertador hoy tenemos 7 arcos en cero pero hoy fue que salvamos el descenso no sé como te digo o sea sería bastante egoísta decirte que a lo personal bueno bien no estuvo un trabajo en equipo estuvo un trabajo grupal y creo que poniendo todo el todo por el todo si todos hacemos nuestro trabajo bueno la diferencia sería bárbara venezuela es fútbol venezuela es la diferencia Gracias.